Soy Fabio Martínez, el intendente electo el 2 de junio de la ciudad de El Dorado. Bueno Fabio, ¿cómo se están desarrollando las PASO aquí en la ciudad? Y bueno, con total normalidad, con mucha movilización de la gente. En la avenida San Martín hay mucha movilización, mucha gente que está yendo por sus propios medios, pero también hay movilizaciones, hay autos que están acercándole a la gente, o sea, le está dando la posibilidad también del traslado, ¿no? Pero hasta ahora en lo que he podido recorrer las distintas escuelas, se está desarrollando con total normalidad. Y con nuestro equipo también, obviamente, de fiscales, que tenemos un equipo de fiscales, que tenemos un grupo de WhatsApp que lo estamos viendo cada una de las escuelas, hasta ahora no hemos encontrado o no se ha transmitido ningún problema, ¿no? Muy bien, a esta hora se ve un poco más de movilización porque ya estamos al mediodía, ¿no? Pero durante la mañana fue bastante calma la cosa, ¿no? La gente tenía frío, parece. Sí, fue bastante calma. Nosotros desarrollamos la misma estrategia que hicimos el 2 de junio, ir a los distintos barrios y de ahí, obviamente, llevarla directamente a votar a nuestra gente. Si bien hoy vimos que la gente después de las 10 y media, 11 de la mañana, empezó a movilizarse un poco más. Creemos que a la tarde va a haber más movimiento, ¿sí? Seguro. Así que, bueno, feliz e invitarle a la gente que se acerque, que venga a votar, que venga a darle la posibilidad de que en octubre puedan participar su candidato, el candidato que elige. Nosotros, obviamente, como renovadores ya tenemos elegido quiénes van a ser nuestros representantes a nivel nacional. Así que, feliz por el acto de la democracia e invitarle a todos que participen, ¿no? Claro. Por último, Fabio, se vio poca movilización también de móviles de partidos políticos. Bueno, nosotros hemos cumplido, yo puedo hablar de nuestro equipo político, nosotros hemos cumplido de la misma manera como lo hicimos el 2 de junio, ¿sí? Trabajando y dándole la posibilidad a la gente el trabajo. Tenemos movilización, lo que garantiza de que cierta cantidad, lo que nosotros nos hemos comprometido, que se lo pueda llevar tranquilamente a la gente, ¿sí? Así que, no quiero entrar en detalles de los otros equipos, pero nuestro equipo político está participando. Feliz yo, porque he visto que muchos de nuestros logos y nuestros autos están cumpliendo con el compromiso que habíamos asumido con la comunidad de acercarle, al menos a aquellas personas que menos posibilidad tienen de acercarse a votar, ¿no? Bueno, ¿algún mensaje que quieras dejarle a la población en este día? Que vaya a votar con la tranquilidad que amerita, obviamente, pero también con la máxima de las responsabilidades, porque las PASO no es algo menor, sino le va a dar la posibilidad a la gente a elegir a su representante, al que ellos quieren que pueda llevar la voz del misionero, en este caso, al Congreso Nacional y, obviamente, también darle la posibilidad a la fórmula presidencial. Así que, participe, que haga valer su derecho y que, por sobre todas las cosas, que la democracia sea lo que a nosotros nos sustenta como país. Eso es lo más importante. Muy bien, muchas gracias.